Hello everybody, welcome to English Class Today. Pero antes de iniciar, vamos a hacer un recuento de lo que estábamos viendo la semana anterior. Y corresponde al pasado del verbo to be. Y obviamente vamos a ir repasando junto con Ismael lo que serían los pronombres. Déjenme compartir pantalla. Perfecto. Entonces, teníamos nosotros lo que es en el verbo to be, el pasado, pues, ¿no? Pasado. Teníamos el pronombre ay. ¿Con cuál trabaja el pronombre ay? ¿Están activados los micrófonos? Sí. ¿Están activados? Entonces, cuéntenme, ¿con cuál trabaja el pronombre ay? Guas. Guas. Ay, guas. That is great. Ay, guas. Guas. Perfecto. No sale muy pequeño. Voy a tragar con la pluma. Ay, guas. You. Where. 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 Was. 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 Y finalmente, ah, me faltan dos. We. Where. They. Where. Where. Perfecto. Entonces, tenemos que, para, hay, déjenme borrar eso, me salió feo. Para, hay, para, him, para, she, y para it, trabajamos con, Was. ¿Con qué trabajamos? Con Was. Con Was. Perfecto. Entonces, para esas, trabajamos con Was. Y para las demás, que serían You. ¿Cuál otra? We. We. ¿Cuál otra? We. 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 Con esas, trabajamos con Where. 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 Was. Where. Todavía no sé usar la pluma. Listo. Entonces, estamos trabajando con Was y Where. Was, cuando estamos trabajando en singular, y Where, cuando es plural. Recordemos que del pasado del verbo to be. Eso quiere decir que, si yo digo que en presente significa, ser, o estar, y para, hay, digo que, que es, yo soy, o yo estoy. Para pasado, como, ¿qué significará? En pasado. Yo estaba. Yo estaba. Yo estaba. Correcto. Excelente. Yo estaba, él estaba, ella está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el verbo to be. Remember, I was, repito, I was, I don't listen. I was, you were, you were, you were, you were, you were, he was, he was, she was, she was, he was, she was, We were They were Excellent, very good Aparte de eso, habíamos visto algo más ¿Quién se acuerda qué más vimos? ¿Nadie? Vimos lo que era el There was Y el There Is ¿Del qué? There were There was Y there were ¿Qué significa There was? ¿No se recuerdan? Por ejemplo, cuando teníamos There Is Hay Hay Entonces, si ahora yo no digo there is Sino there was ¿Qué significará? Hubo Había O había O había Muy bien Entonces, there is Es en presente There are También Mientras que there was Y there were Es en Pasado Luego me dirán si prefieren La pizarra normal O esta pizarra digital Obviamente que se ve más claro en la pizarra digital Pues no Porque no brilla por la luz de los focos Ni nada de eso Claro Ah, ya lo tienen Listo Pero entonces, si ya lo tienen Ven No, es que igual es un repaso Entonces, lo que estamos viendo la semana anterior Yo sé que ya lo tienen Estábamos viendo esto la semana anterior Ahora sí, vamos de nuevo a nuestro libro A continuar La semana pasada hicimos una pequeña lectura No terminamos de hacer las preguntas como tal Solamente hicimos la lectura Entonces, hoy vamos a hacer una sola vez la lectura Y pasamos a responder A ver, algún voluntario para que lea Pero todo, vamos a leer todo O yo selecciono Vamos a ver Si no hay voluntarios para seleccionar yo No hay voluntarios Listo Vamos Ayúdame, Kerlin Buenos días, Germán Hola, mija Me gustaría saber ¿Qué te parece que los niños son felices? Para encontrar Tenemos cuatro preguntas En las categorías Relaciones 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 Más Populación y tecnología o sample conceits de 24 estudiantes de edad de 15 años. En términos de relaciones de los estudiantes son importantes para su vida. En términos de relaciones de los estudiantes son importantes para su vida. En términos de relaciones de los estudiantes son importantes para su vida. El valor de los estudiantes El valor de los estudiantes son importantes para los otros estudiantes o la vida. Para tener un juego o no o no el video o para el video este la pregunta sobre la percepción social. La pregunta sobre el sample es que los grados tienen una influencia positiva en su fallecimiento de la gente de grandes y de los familiares. Los grados tienen una influencia positiva, y los sembreros tienen una influencia positiva, otros consideran popularidad a la escuela importante. Y solo un número de estudiantes consideran la gente como la manera de sentir feliz. Finalmente, hay un aspecto de la tecnología en la vida de los estudiantes. Por ejemplo, la media es muy importante en que ellos se acercan a sus familiares y amigos. Los estudiantes son interesados en los estudiantes. Es interesante ver que la radio y la televisión no son los mejores. Los propios de los estudiantes son los que están expresando. Inclusión. From our question, we can see that 10 learners in our school feel that happiness involves spreading in the with their families, having their own personal space, achieving at the school and studying in touch with love, ones, throat, throat, social media. Very good, that is great, excellent. Por ahí, este, por ejemplo, way, no se dice why, sino way. Bueno, déjame verlo. Pero en su mayoría muy bien, ¿no? Way, aquí way, excellent, very good. Una que otra por ahí tenemos que mejorar. Muy bien, vamos bien. Ok, listo. Entonces, ya hemos leído. Vamos a revisar. Dice, read the survey report on the next page, circle, true or false. Read, circle, true or false. Entonces, vamos a ver, dice. The size of sample was 15 students, true or false. Right. Why? Tell me why. Ah, ya parece que está en la 72. Cuéntame, ¿por qué? False. Vamos a revisar. Because the students are the 50, sorry, 20, 20, 20, 24. Look. Twenty-four students. Twenty-four students. Twenty-four students. Twenty-four students. Entonces, la primera, ¿qué es? False. False. False, that is great. Entonces, la primera es falsa. Vamos. Most students feel happy with their families. True or false. Most students feel happy with their families. True or false. True or false. True or false. True. True. The third teachers are the second preference choice. True or false. True. And then, let's say, you're talking. True, false. No, no. Sorry, I will no. You're talking. No, no. I'm talking. ¿Nadie? ¿Ashley? ¿Bianca? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dylan? ¿Jonathan? ¿Daniel? Y algunos no sé por qué tienen la cámara apagada. ¿Ramírez? ¿Bone? ¿Díaz? ¿False? 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 ¿Por qué? ¿Falso? ¿The second option is the friend? The best friend are the second option. ¿False? ¿Cámaras, por favor? ¿La cuatro? ¿Cuatro? ¿Only some students like having their own bedroom? ¿True or false? ¿True? ¿No? ¿False? ¿Why? ¿Most students like having their own bedroom? Ahí dice Only some students. No. En realidad no es only. Solo algunos. Most students. Most. La mayoría. Vamos con la quinta. Student team money makes them happy. ¿Qué? 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 To her voice. To her voice. No, no, no. ¿Se quedaron de vacaciones todavía ustedes, chicos? No. ¿Por qué true? ¿Por qué true? ¿Por qué false? Adriana, Oscar, Johnny. ¿Están todavía de vacaciones ustedes? Hermano, es true. ¿Por qué true? Vamos a ver qué es. Es que yo no, es que si cierro se me cambia todo. Por eso no puedo cerrar. ¿Qué dice? A ver. Dice. Ustedes tienen el libro a la mano. Ustedes pueden revisar. Yo si cambio, se me cambia todo lo que es subrayado. Dice. Solo un pequeño número de estudiantes piensa o considera que el dinero los va a hacer sentir feliz. Solo un pequeño número de estudiantes. Y ahora todo esto se me quedó revuelto. Entonces, who or false? ¿False? ¿False? Porque ahí dice student. Hace referencia a que son todos. Y es falso. Solo un pequeño número de estudiantes. Y la última dicen. Student prefer social media over the radio. True or false? ¿False? Néstor. Quiero. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo le respondía nada antes. ¿De nuevo? ¿Quién más? Ángel no se ha conectado. Yair. Johan. Keyla. Justin. David. Daniela. Bianca. Nicole. Etcétera, etcétera, etcétera. Falso. Dice. Student prefer social media over the radio. Vamos a revisar. A ver. Listo. ¿Dónde dice? About the social media. Dice. Social media is very important. And make them feel closer to their family and friends. Entonces, si es que social media is very important. Ustedes piensen que prefieren. De social media. Over the radio. Prefieren las redes sociales. Antes que el radio. Red. Falso, hermano. Ustedes prefieren el radio que las redes sociales. Falso, falso y falso. Falso, falso. Falso, falso, falso. Es verdadero. Porque ahí dice que es muy importante las redes sociales para los chicos. The student prefer social media. Dice. The social media is very important. Entonces. Para ellos. Nosotros andamos en esos pasos. Importante. Bueno. Saben que Zoom ahora también es una red social prácticamente. Es una red social. Y está muy importante. Porque nos está sirviendo. Por ejemplo. En este lado de la educación. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Ahora. Las exageraciones. Los vicios. Eso sí es malo. Bueno. Vamos terminando con la pregunta. In your notebook. Change the height. Bueno. Eso dice en el cuaderno. Vamos con la quinta. ¿Qué dice la quinta? Design a survival report on what makes Tiener happy for a destruction. Ya eso también tienen que hacerlo en su cuaderno. Así que. Don't worry. No estamos en presenciales. No les puedo poner a hacer para revisarles. Who is the most important for you people? Aquí también que está lo que es más importante. ¿No? En el reporte. Primero está la familia. Luego que están. Luego que están. Mejores amigos. Todos mis amigos. Luego. Classmates. Finalmente de Cheap Teacher. A los profesores. Finalmente. ¿De ahí qué más tenemos? Which of these things make you happy? ¿Qué les hace feliz? Feliz dice sus propias habitaciones, su bicicleta propia, una mascota y un video game, un video juego, ¿no? El orden de lo que les hace feliz. El siguiente cuadro dice. Which of these things is most important for you? ¿Qué es más importante para ti? Según el estudio. Para muchos, el dinero, la popularidad, la belleza y las calificaciones. Al último. Which is the following? Which is the following is your favorite. ¿Qué es lo favorito? Lo que sigues, ¿no? Lo que más usas prácticamente. Social media, phone table, radio, television. Me imagino que en su caso son los phone table. Phone a table. Listo, chicos. Entonces nos quedamos ahí y nos vemos. Gracias.